Hay muchísimas, muchísimas personas que se suplementan tanto con vitaminas como con probióticos, etc. Yo por supuesto que no soy quien para deciros si está bien o no. Pero lo que sí os quiero decir es que este tipo de suplementos no son tan biodisponibles. ¿Y esto qué quiere decir? Que el ser humano no es capaz de sintetizarlos tan adecuadamente como cuando los tomas de manera natural a través de los alimentos. Os recuerdo que un alimento fermentado es un conjunto de vitaminas, minerales, fitonutrientes, proteínas, fibra, o sea, alimento para las bacterias de nuestro intestino. Con ello mejoraremos nuestro sistema inmunitario, con lo cual enfermaremos menos y también le daremos salud a nuestro intestino. Con ello evitaremos enfermedades tanto a largo como a corto plazo. En el canal tenemos infinidad de retetas diferentes de alimentos fermentados. Os dejo por aquí arribita la lista de reproducción para que le echéis un vistazo. Y hoy sumamos un nuevo vídeo de alimento fermentado. Haremos un encurtido de diferentes verduras que es una receta fácil, saludable y exquisita. ¡Comenzamos! Aquí ya tengo preparada la verdura que quiero encurtir. Verduritas bien frescas. Tenemos por aquí un manojo de espárragos verdes, zanahorias, un ramillete de brócoli y una pieza de coliflor. Deciros que es muy importante que la verdura esté bien fresca. Y eso como lo sabemos, pues cuando tocamos la verdura está recia. En el caso de que esté un poco blanda, mi consejo es de que la arregles y después la pongas en un bol con hielo. A los pocos minutos tendréis una verdura súper crujiente. Ahora, el primer paso que haremos, ¿qué será? Pues arreglar la verdura, ponerla en un baño bien grande con agua para lavarla muy bien. Al brócoli le vamos a ir sacando los ramilletes. Si los ramilletes son muy grandes, como por ejemplo este, este, los podemos cortar por la mitad. Para este encurtido no vamos a utilizar el tronco del brócoli, pero si lo pelamos y no lo comemos crudo, está delicioso. ¿Lo habéis probado alguna vez? Si no lo habéis hecho, probadlo porque os encantará. Está buenísimo. Una vez lavado y comido en crudo, riquísimo. Hacemos lo mismo que con el brócoli, cortándolo en ramilletes pequeñitos. Vamos a arreglar los espárragos. Iremos cortando uno a uno e iremos desechando la parte inferior y nos quedaremos la parte central hacia arriba, que es la parte más tierna. Y esta parte del espárrago, que es más dura, junto con los troncos de la coliflor, nos puede servir para hacer un caldito muy bueno de verduras. Las zanahorias le vamos a quitar los extremos y si son ecológicas no hace falta pelarlas. Para el caldito de verduras. Una vez que ya tenemos lista la verdura bien limpia y troceada, os voy a enseñar una serie de especias y condimentos que le va a dar un sabor muy rico a nuestro encurtido. Tenemos por aquí semillas de cilantro, de eneldo, de mostaza amarilla, pimienta negra en grano, pimienta de jamaica, guindilla, hojas de laurel y por aquí tenemos hojas de parra. También nos podría valer las hojas del té, del rábano picante o del roble. Todas estas hojas contienen mucha cantidad de taninos, que es lo que nos va a hacer que la verdura de nuestro encurtido esté súper crujiente. Este es un truco, pero de los buenos, ¿eh? Aquí en un bol vamos a poner la misma cantidad de todas las semillas que os he nombrado antes. De eneldo, de mostaza amarilla, pimienta negra en grano y por último la reina de todos los granos, por lo menos para mi punto de vista. Los granos de pimienta de jamaica. Tienen un aroma espectacular. Las zanahorias las tengo muy bien lavadas, las voy a ir cortando del mismo grosor más o menos que la del espárrago. Y como los bastones son muy largos, los voy a cortar por la mitad. La guindilla también la voy a trocear. Vamos a preparar una salmuera al 3,5%. Eso quiere decir que en un litro de agua vamos a añadir 35 gramos de sal. Para disolver mejor la sal en el agua voy a calentar un pelín el agua. Así será muchísimo más fácil. Tenemos la sal completamente disuelta en el agua. Pasamos a la parte que es más chula, el rellenado de los tarros. Los tarros que voy a utilizar ya están esterilizados, ¿vale? Así es que vamos a ir colocando la verdurita en cada uno de ellos. Capa de verdura, una cucharadita de las especias. Del surtido de especias que hemos preparado antes. Trocito de guindilla, hojita de laurel. Y que no se nos olvide añadir una hojita de parra. Entera. Colocamos más verdurita encima. Otra cucharadita de especias. Hojita de laurel. Lindilla. Otra hojita de parra. Ya tenemos completado este tarro grande. Y estos que son más estrechos y altos me van a servir muy bien para esta verdurita. Para los espárragos y las zanahorias. Aquí en estos tarros, que no se nos olvide, añadir las especias. Y para el toque picante, la guindilla. Trocito de guindilla. Por último, rellenamos con la salmuera. Hasta cubrir el cuello de cada recipiente. La salmuera debe cubrir por completo la verdura. Cerramos cada tarro con su tapadera herméticamente. Fermentamos los tarros en un lugar oscuro y fresco durante al menos 5 días. Posiblemente 7 o incluso 10 días. La fermentación es un arte impreciso. Mi recomendación es de que al quinto día abras el tarro y pruebes a ver si está en tu grado de acidez que te guste. Así es que, así es como lo haremos. He colocado los tarros aquí en este barreño. Cubro con un paño de cocina y los llevaré a un lugar fresco y seco. Hoy es el sexto día de fermentación. Aunque ya ayer los probé y para mi gusto tenían la acidez correcta. Quiero que os fijéis cuando abra el tarro la cantidad de burbujas. Parece una bebida gaseosa. Todo es debido a la buena fermentación que hemos conseguido. Ya, mirad. Movemos y fijaos. Vamos. 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 Una vez ya en este punto, llevaremos los tarros al frigorífico para ralentizar su fermentación. Así es como lo conservaremos, dentro del frigorífico. Madre mía, qué exquisitez. Otra verdurita que nos saldría fenomenal para hacer este encurtido serían las cebollitas pequeñitas. Si las encontráis, hacedlas porque también queda fenomenal. Estas verduras, así con este método, quedan crujientes, con una textura ideal en boca y súper bien condimentadas. Estos encurtidos nos servirán para acompañar tanto a platos de carne, pescado, cereales integrales o también como aperitivo, como si pusiéramos aceitunas. Espero que lo podáis hacer y que lo disfrutéis en familia. Adiós. Adiós. Adiós.